Soy Omar Arias el Priego Desde acá voy a contarles Aunque estoy en el infierno No me olvido comandante Me arrebataron la vida Se dejaron ver cobarde En mi voz tocaba escolta Pestejando mi cumpleaños Un R15 portaba Como siempre empecherado Con su cuarenta integrado Listo para detonarlo Con mi compadre Echó en flores Contento estaba brindando Cuando me hablaron Mis plebes Que les atoró un comando Me pagué una 5-7 Pero no podía cerrarlo Tantas batallas ganadas Y mire lo que ha pasado No hay enemigo pequeño Vuelve a quedar demostrado No olviden que el compa Prieto También fue raza del mayo No se me agüite mi raza Por lo que me ha pasado Estoy con un buen equipo Y el infierno controlado Con la mecha y Ramoncito El güero, el caimán y el marrón Ahí le encargo a los pelones Y a usted mi compa pariente A los dos se le vi el vuelo De mis hijos al pendiente Yo fui Omar alias el Prieto Adiós familia Ay me canté